Grecia, Alessandra, Brenta Uribe, María Costa, Alessandra, Brenta Uribe, Alessandra, Grecia Herrera, Juan Uribe, Rukman, Enders, la pelota afuera, punto para Perú. Da la impresión que el problema en la recepción de Perú no es tanto técnico, sino que es más bien casi un estado de ánimo, ¿no? No, pero creo que esta chica, la capitana, la número 9, Inca, Van Der Iber, sirvió bastante bien, Raúl. Alessandra Muñoz y el saque Coca-Cola para Perú. Aquí está el servicio. Comprimado para Perú, Brenda Uribe. Punto para Perú, punto Coca-Cola. 12 Perú, 17 Bélgica. Y lo que tú pedías, Raúl, una líder dentro de la cancha, me parece que lo tiene Bélgica en esta número 9. La capitana, que es la que manda, que es la que transmite y hasta por la expresión corporal te das cuenta que lleva adelante a sus compañeras. No, 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 no. Alexandra Muñoz. Una pelota larga. Punto para Bélgica. Al servicio, Penders. 18 Bélgica, 12 Perú. Aquí está Penders. Vivian, Alexandra. ¡Vamos, Grecia! Punto para Perú. Y Grecia demuestra que no todo es potencia. Con un toque fino, la inteligencia logra vulnerar ese bloqueo belga que no es un bloqueo sin guiado. En el armado, Natalia. Ha ingresado Dianita González. ¿Vamos, Grecia? Bien. ¡Comprimado para Bélgica! Punto para Perú. Punto Coca-Cola. Diana González lleva el número 10. Y en el 1 metro 74. Otra vez un servicio, Grecia Rada. Vamos Perú. Van Nimen, Van Viven, Bruckman, María Costa, y Zayanita. No fue el número 10. No fue bueno el armado. Hace un rollito. Punto para Bélgica. ¡Vamos, Jalisco! ¡Vamos, Jalisco! ¡Vamos, Jalisco! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalisco! Druckman, Vivian, Diana, Rafaela. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo para Bénxica. Un saludo para Bénxica. Vamos Perú. María Costa. Alexandra. Para que se venga. Vivian Vella. Salve a Grecia. Vivian. Fuera. La pelota fuera. Punto para Perú. No está perdido el ser, muchachas. Vamos. Ingresa Claribel y Escas. Dice Perú. 20 Bélgica. Trento Uribe. Penders. Van de Ville. Bruckman. Junto a Mariette. No pasó la pelota. Chez punto para Perú. Vamos, vamos, vicerataria. Va a depender mucho de este sede que sienta el equipo que se puede ganar todavía. Que no hay que resignarlo. Trento Uribe. Penders. Van de Ville. Para el suelo número 5. Imparable. En el centro del ataque. El Irmán. Junto Coca-Cola para Bélgica. Reacción atar de Rafaela. Claribel no puede ser al medio. Uno, uno. ¡Gracias! 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 La verdad es que es muy buena la armadura del gano. Sí, muy buena. ¿Cuándo vive? Esta pregunta la número 6. La pelota fuera, vamos chicas. Tenemos que pelear el set, no está perdido. 18 a Perú, 22 para Bélgica. Vamos Vivian. No tengo la esperanza de pelearlo todavía, vamos Vivian. No tengo la esperanza de pelearlo, no tengo la esperanza de pelearlo. Aquí está Vivian, la pelota se queda del campo peruano. 23 para Bélgica, 18 para Perú. Irmán al servicio. Vivian, Alessandra, aparecemos en Jaliberiejas. Ahí va el contacto de Alessandra, 10 puntos para Perú. Y se viene la número 8, Gaterin Olemar. 1 metro 74. Vamos, todavía no está perdido. Jaliberiejas, vamos Perú. Aquí arrancamos nuestro racha, Jaliber. Seguido, Rukman. Van de Viven. Fuera. Una pelota fuera. Punto para Perú, vamos Perú. Solicita tiempo técnico de la Fandes Viven. Ya en este momento del partido se parece más a una partida de ajedrez, ¿no? Los dos técnicos haciendo muchos cambios, haciendo muchos, teniendo muchos tiempos muertos. Porque finalmente son los, como lo hemos dicho, los pequeños detalles los que van a terminar definiendo ese set. Yo creo que, Raúl, ¿cómo terminó Perú el segundo set? Me parece que le quitó todo la fiesta. Ganar fácilmente iba ganando. Tenía 11 set points. Termina, de alguna manera, con dudas. Sí, me deja aguando. Es una situación distinta. O sea, lo mismo que me deja es que el equipo siente que al ganar el segundo set ha cumplido. Y de lo que se trata es de ganar todo el partido, no solamente el segundo set. Lo que no lo terminó de manera convincente. Y de lo que se trata es de ganar el segundo set. Y de lo que se trata es de ganar el segundo set. Van Niemeng, Van Niemeng. Apareció en posición 2 ahora. Está terrible.